Hey chavo, chavo, una paleta ahí por favor ¿Cuántas vas a querer? Oye, no tú eres Esteban el que estudió con mi hijo en Ingeniería Petrolera Ah, si usted es el papá de Juan, ¿no? Oye, quedas aquí vendiendo paletas, hijo Oye, si mi hijo que estudió contigo Siempre me platicó que tú eras el número uno en la escuela Que eras el más matadito, que entregaba tareas Que fuiste a representar la escuela a Houston Que hablas inglés, que estabas estudiando una maestría ¿La terminaste o no la terminaste? Sí, de hecho yo terminando la universidad Me puse a estudiar una maestría y sí la culminé De hecho, ahora estoy estudiando un doctorado Ya el próximo mes termino Pero si mi hijo con la pura carrera que terminó nada más Ah, ya está ya trabajando en lo que es la petrolera Ya compró su carro Y ahorita metió su crédito y fue en la vid Sí, ahorita metió su crédito y fue en la vid Y ya va a tener su casa Y tú vendiendo paletas Bueno, pues qué bueno que le haya ido bien Mira, yo no es por nada, chavo, no es por nada, chavo Mira, yo la mera verdad Tanto estudio yo como tu padre Me daría vergüenza verte aquí en el parque vendiendo paletas ¿Pero vergüenza por qué? Pues sí, mira tanto estudio que tienes Para quedar vendiéndote paletas No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que yo me avergonzaría de algo Lo que me está sacando adelante? Y menos mi papá, ¿no? Si yo desde chiquito he ayudado a mi papá a vender Vendían tamales, vendían chicharrones, platanitos, todo En la universidad pregunté a su hijo Yo también vendía paletas Todo esto, porque a mí no me han regalado nada No me han dado nada Todo ha sido gracias a mi esfuerzo y sacrificio Estos zapatos que usted ve Todo esto los he comprado con mi dinero Nada me han regalado Y no que hasta inglés hablas y todo eso Claro que sí Me presento, soy el ingeniero Díaz Pimentel, perdón Escuchaba sin querer la conversación Y me decía que usted es ingeniero petrolero Sí, soy ingeniero petrolero Tengo una especialidad en aguas profundas Sí, lo escuché Tengo una maestría en armatividad petrolera Y tengo también un... Ahorita estoy culminando un doctorado en hidráulica y yacimiento Y el inglés También tengo la certificación del IELTS Fíjese, qué casualidad Qué cosas que tiene Mire, yo sin querer Yo estoy hospedado aquí en el hotel Me vine a dar una vuelta aquí A relajarme en este parque Nunca esperé a escuchar esto Perdóneme Pero estamos necesitando una persona Con ese perfil Para nuestra gerencia en lo que es producción Fíjese que me interesa Me interesa Que platiquemos Me interesa ver su currículo Y para ver si usted puede Como gerencia de producción Usted puede darnos la oportunidad de trabajar con nosotros Claro que sí Mire, le voy a dar mi tarjeta Por favor Este... Mañana lo veo Aquí estoy aquí en el administrativo de PEMS Voy a estar mañana supervisando algunas obras Lo espero allá a las 9 de la mañana Ahorita voy a hablar con la secretaria Ok Oiga, este ingeniero Ingeniero, ingeniero Fíjese que mi hijo Este... Ya tiene la experiencia Está trabajando en plataforma de ATP Y es ingeniero Estudió con Esteban En la ingeniería petrolera Este... También él podría ocupar un puesto de ese tipo Tiene la experiencia y todo eso Porque ya ha trabajado en eso Sí, sí, mire A los ingenieros que están en ATP Este... Le hicimos una evaluación Para... Para poder ascenderlos Pero no... No dieron el ancho De hecho yo creo que vamos a hacer un recorte con ellos Entonces te espero mañana Ingeniero Lo veo ahí Por favor, no me falle Claro que sí ¿Va a querer la paleta? No, no, ya no quiero nada